Hola compañeros, cuando nos llega un mensaje por parte de nuestro docente univirtual para ingresar al salón virtual o realizar una videoconferencia, lo primero que tenemos que hacer es ir al foro reconociendo mi salón virtual, el cual es indispensable desarrollar allí tres pasos que nos permitirá participar adecuadamente en este encuentro o la videoconferencia. Como en primera medida debemos ingresar a la plataforma como habitualmente lo hacemos univirtual.utp.edu.co Vamos a la casilla de ingreso, digitamos en la primera casilla el documento de identidad y la contraseña habitual. Si no conozco mi contraseña, debemos digitar allí la palabra cambiar. Esta nos permitirá entrar a nuestra aula sin ningún inconveniente. Tengamos en cuenta esto que algunos navegadores nos preguntan que si les gustaría recordar mi contraseña y les dice que no, que más tarde o esta vez no, para que no queden datos guardados allí en el computador que utilicemos. En el centro encontramos los espacios académicos. Es allí donde tenemos nuestra asignatura matriculada. Como ejemplo voy a entrar a esta asignatura. Damos click allí, nos aparece una tercera pantalla y vamos a dirigirnos a nuestros cursos matriculados. Aquí es donde debemos escoger en qué asignatura, si tenemos varias, en qué asignatura tengo el encuentro sincrónico. En este caso voy a entrar a esta que es la única. En la cuarta pantalla nos encontramos directamente con el tablero. Más abajo del tablero encontramos el salón virtual. Todo este bloque pertenece al salón virtual. Y es aquí, en este foro, reconociendo mi salón virtual, donde debemos ingresar antes de la fecha y hora indicada por nuestro docente para el encuentro sincrónico o la videoconferencia como tal. Damos click aquí en el salón virtual. Les cuento qué tenemos acá. Tres pasos. Tres pasos que debemos hacer para poder visualizar, escuchar y participar adecuadamente en el encuentro sincrónico. El primer paso que es, instalar el adobe flash player. Nos aparece esta página de Adobe. Le recomiendo desactivar esta casilla para que no necesite un antivirus adicional al que ya tenemos en nuestro equipo. Simplemente damos click en descargar ahora y se actualizará el adobe flash player. Si nuestro navegador ya se encuentra con el adobe flash player actualizado, simplemente dice que su navegador ya tiene el adobe flash player y hacemos caso omiso a esto. De lo contrario, seguimos las instrucciones de descarga. El segundo punto es verificar la velocidad de mi internet. Damos click allí. Es un test muy sencillo, el cual nos indica cómo estamos de velocidad de internet en nuestra red. En este caso, si da mayor a uno aquí, en esta casilla, es óptimo para participar en el encuentro sincrónico o videoconferencia. Si nos va ya mayor a uno. En este caso me dio nueve megas. Esto está con una velocidad adecuada para participar. Y por último, vamos a reconocer mi salón virtual. Este es el foro reconociendo mi salón virtual y de aquí es reconociendo la herramienta como tal, cómo configurar el audio dentro de la herramienta del salón virtual para participar en la videoconferencia. Y listo compañeros. Ya estamos preparados con estos tres pasitos más la vista de este video. Ya estamos preparados para ingresar a el salón virtual. Es aquí donde vamos a tener la videoconferencia. Recordemos que el salón virtual es un espacio académico que brinda la posibilidad de generar enseñanza y aprendizaje por medio de videoconferencias entre los estudiantes y el docente. Recordemos que siempre vamos a tener el asesor del sistema de apoyo, quien le prestará ayuda tecnológica en cuanto al procedimiento, si tenemos alguna duda o inquietud para ingresar al salón virtual. Le podemos enviar un mensaje, necesita ayuda o simplemente desplegamos este botiquín donde nos indica los demás canales de comunicación. Nos podemos comunicar también directamente con Univirtual o por Univirtual en línea. Aquí tenemos nuestro asesor disponible para resolver sus dudas e inquietudes en cuanto al ingreso. Bueno compañeros, no siendo más, espero que este video les sirva. Muchas gracias. 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 Gracias.